Desde luego estos del orejón, ¿qué cosas tienen él? Por cierto, José Mari, el yate ese que te querías comprar, ¿ya te lo has quitado? ¡Adelante! No me importa, reíros de mí. Pero os voy a decir una cosa, ¿no habéis conocido ni conoceréis nunca a un jefe como yo? Desde luego. ¿Y ahora dónde vas? ¡A trabajar! Que me habéis desplumado, pero bien desplumado. ¿Pero y los pantalones? Yo qué sé, ¿dónde están los pantalones? Bastantes problemas tengo como para preocuparme yo por los pantalones. ¡Adiós, jefe! Menos mal que nos ha leído la reforma laboral, porque no nos correspondía ese dinero ni de coña. Yo sí que me he leído la reforma laboral, me gustó. A ver cuándo sacan la película. Me llevarás a verla, Yaya. Pues claro. ¡Abuela! Que le he dicho que no lleve al chico a ver guarradas. De todas maneras estaba pensando yo, todo el pifostio que hemos montado con la cosa esa de la tele de pago y nos hemos pegado todo el rato viendo el Oregón. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué cosas!